Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a su canal y like a sus videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú tienes muchas cosas buenas, en mi despiertas las pasiones, me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus herencias, pues tú serás grande la dueña, la dueña de mi corazón. Ahora vamos compadre, vamos adelante en su barriguita, es muy tremenda, que suena bonito, dice chaparrita. Arriba, pero largo. Mira para mi compa, May. Con el abrazo armado. Vamos contigo, también. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo Subir el sueño Yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo Subir el sueño Llegué de la pelo larga No va a ser de la pieza en canso Yo me voy a hablar de amor Si tú me correspondieras Calmaría yo Te voy a hablar de amor Por ahora después ¡Gracias! 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 Ahora pues agradeciéndole Gracias a Morita Guerrero Para nuestro amigo bonito Borja Los saludos cordiales de otros amigos de Corazón Gitano Para Arturo Carachure Los saludos al guache pues que están diciendo Saludita, enhorabuena para todos ellos Para Carlos Carachure también Para mi camarada del plateado Y para Ramiro, pues estamos saluditos cordiales Por ahí, ¿quién está grabando el disco? Está grabando el disco Por ahí me quedaron un saludote Para toda la gente que radica por Pompanovic Mi amigo, Rafa Benítez Para toda la familia Benítez A la gente del Limoncito, saludotes para ellos Saludotes desde aquí, desde Tapia, Carrero, hasta Pompanovic A la vez, compadre, también Saludito cordial, para toda la gente bonita Que radica allá en el norteamericana La gente que radica allá en el norte Carolina, saludito cordial para la familia Martínez García, me parece Para mi amigo, Bartolo Para todos sus hermanos, para Sofi Y toda su bonita familia Pueden estar esperando Espero que estén a lo mejor Pueden estar escuchando por ahí Los saludos en el disco del vivo También informarles Puedes a toda la gente bonita Que si quieren algún temita Si quieren algún saludo Háganoslo saber Nosotros con muchísimo gusto Vamos a emplacernos a todos Y cada uno de ustedes Vamos a continuar con más y más Con más y más temitas, compadre De la producción 2019 de Corazón Gitano Un tema bien bonito Para todos los camaradas Que andan adoloridos Cacheteando las banquetas, compadre Por un amor mal correspondido Se llama A través del vaso Suéltamela y dice Corazón Gitano Corazón Gitano Corazón Gitano Corazón continuous de una pena, un gusto de amarte me trajo problemas a través del pase. Las ganas de verte no se van con nada, tengo muchas brillas a morir a buscarte. Luego me arrepiento en mi caja, que fue la decepción más grande que el caja. Lo que tú me hiciste, es lo peor que he vivido. Dime que a ti me lo sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva. Dime que a ti me lo sabes de la vida y de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime que a ti me lo sabes de penas, a los cuantos tragos me lastima. A los cuantos tragos me olvido de ella. Dime que a ti me lo sabes de penas, a los cuantos tragos me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. A través del paso yo la sigo queriendo, que a ti me lo sabes de penas. Y a ti me lo sabes de penas, que a ti me lo sabes de penas, que a ti me lo sabes de penas y la sigo queriendo. ¡Vamos, papá! Ahora que el miedo he perdido, cuando me he perdido, escucha mi voz. La noche de la vida se muerde, la mano de besos llené, Jesús se siente a mi parte, y juro que te deseé. La helada se llena de vida, justo tu mentira, cuando se acercó, me dijo dormiré contigo, que tanto el destino es mi amor. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. La noche de la vida se muerde, yo quiero pedir algo más, como dormiré si es que aceptas, ser de este sueño real. Si, vamos a estar hablando directamente desde Abuelita de Grego, compadre, tenemos algo de saludos. A lo que si compadre, tenemos saludos a la raza que se dejó venir del Barranes, a toda la gente bonita, ahora que esta diciendo saludita de la buena. Enhorabuena pues esta, ay que cristianle, porque en la tarde, verita, echas unas chelas bien frías, bien melodias, como dicen en mi tierra. Pues saludita de la buena a todos aquellos que están diciendo, echando su cervecita, su whisky, su refresco, a mi compu, plateado, para toda la raza que lo acompañan. Pues compañito Federico. Ahora más compadre vamos a continuar con más música Música para bailar esto que suena y dice Así Y todos a la pista Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Como merece, si tú eres y cabezas Como se mueran, cantaranosa Las spacesas de salud, dulces cabela Como se mueran, cantaranosa cantaranosa La mucha chata primosa cantaranosa A la moneda de belleza cantaranosa La mucha chata primosa cantaranosa la gran moneda de belleza cantaranosa ¡Y eso! Corazón Carandosa, Carandosa, Carandosa ¡Gracias por ver! Mira, 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 baixa, baila el baile, M yarnos y su charthereas, como se mueve la cara后za, como mereces imporense cadera, como se mueve la cara后za. C'car油osa, 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 Muchachota primorosa, c'car油osa, c'car油osa, Ay, una u overnight pressed peciosa, C'car油osa, 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 la calentosa 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 ¡Gracias!